El Metrobús de la Ciudad de México es un sistema de transporte bus de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés. Cuenta con 159.6 kilómetros de red divididas a través de siete líneas y con 278 estaciones. Desde el 19 de junio del 2005 hasta la actualidad el Metrobús ha brindado servicio. La línea 1 cuenta con 46 estaciones a través de 28.1 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Indios Verdes y continúa en las estaciones deportivo 18 de marzo. Euscaro, Potrero, La Raza, Circuito, San Simón, Manuel González, Buenavista, El Chopo, Revolución, Plaza de la República, Reforma, Hamburgo, Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche, Chilpancingo, Nuevo León, La Piedad, Poliforum, Nápoles, Colonia del Valle, Ciudad de los Deportes, Parque Hundido, Félix Cuevas, Río Churubusco, Teatro de los Insurgentes, José María Velasco, Francia, Olivo, Altavista, La Bombilla, Doctor Galvez, Ciudad Universitaria, Centro Cultural Universitario, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora, Ayuntamiento, Fuentes Brotantes, Santa Úrsula, La Joya y El Caminero. La Línea 2 cuenta con 37 estaciones a través de 20 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Tacubaya y continúa en las estaciones Antonio Maceo, de la Salle. Parque Lira. Patriotismo, Escandón, Nuevo León, donde transborda con la Línea 1. Viaducto, Amores, Etiopía Plaza de la Transparencia, Doctor Vertis, Centroscop, Álamos, Sola, Las Américas, Andrés Molina, La Viga, Coyuya, Metro Coyuya, Canela, Placotal, Goma, Iztacalco, Upixa, El Rodeo, Río Tecolutla, Río Mayo, Rojo Gómez, Del Moral, Leyes de Reforma. Río Frío, CCH Oriente, Constitución de Apatzingán, Canal de San Juan, Nicolás Bravo y Tepalcates. En dirección poniente avanza en la estación general Antonio de León. Cuenta con una ruta que comienza desde Tepalcates y ocupa cuatro estaciones de la Línea 1, llegando a Colonia del Valle donde transborda con la Línea 1. La Línea 3 cuenta con 38 estaciones a través de 20 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Tenayuca y continúa en las estaciones San José de la Escalera, Progreso Nacional, Tresanegas, Júpiter, La Patera, Poniente 146, Montevideo, Poniente 134, Poniente 128, Magdalena de las Salinas, Coltongo, Huitláhuac, Héroe de Nacosari, Hospital La Raza, La Raza donde transborda con la Línea 1. Circuito donde transborda con la Línea 1. Tolnáhuac, Tlatelolco, Ricardo Flores Magón, Guerrero, Buenavista donde transborda con la Línea 1, Mina, Hidalgo, Juárez, Valderas, Cuauhtémoc, Jardín Pushkin, Hospital General, Doctor Márquez, Centro Médico, Obrero Mundial, Etiopía Plaza de la Transparencia donde transborda con la Línea 2, Luz Aviñón, Eugenia, División del Norte, Miguel Laurenti, Pueblo Santa Cruz Atoyac. Cuenta con una ruta que comienza desde Pueblo Santa Cruz Atoyac y ocupa nueve estaciones de la Línea 1, llegando hasta Indios Verdes donde transborda con la Línea 1. La Línea 4 cuenta con 38 estaciones a través de 28 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la Estación Buenavista, donde transborda con las Líneas 1 y 3. Continúa en las estaciones Delegación Cuauhtémoc y México Tenochtitlán. A partir de este punto las rutas se dividen en dos. Comenzando por la Ruta Norte, continúa en las estaciones Museo de San Carlos, Hidalgo, donde transborda con la Línea 3. Bellas Artes, Teatro Blanquita, República de Chile, República de Argentina, Teatro del Pueblo, Mixcalco, Ferrocarril de Cintura, Morelos, Archivo General de la Nación y San Lázaro. La Ruta Sur avanza en las estaciones Plaza de la República, donde transborda con la Línea 1. Glorieta de Colón, Defensoría Pública, Ocasional 5, Juárez, donde transborda con la Línea 3. Mercado San Juan, Eje Central, El Salvador, Isabel la Católica, Museo de la Ciudad, Pino Suárez, Las Cruces, Circunvalación, La Merced, Mercado Sonora, Cecilio Robelo, Eduardo Molina, Hospital Balbuena y Moctezuma. Existen dos rutas más en esta línea. La Ruta Aeropuerto comienza su recorrido en la estación San Lázaro y continúa en las estaciones Terminal 1 y Terminal 2. La Ruta Express comienza su recorrido en la estación Hidalgo y continúa en nueve estaciones de la Ruta Norte. Avanza en las estaciones Pantitlán y Alameda Oriente. En dirección Hidalgo se encuentra la estación Calle 6. La Línea 5 cuenta con 51 estaciones a través de 28.5 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la estación Río de los Remedios y continúa en las estaciones 314, Memorial News Divine, 5 de Mayo, Vasco de Quiroga, El Coyol, Preparatoria 3, San Juan de Aragón, Río de Guadalupe, Talismán, Victoria, Oriente 101, Río Santa Coleta, Río Consulado, Canal del Norte, Deportivo Eduardo Molina, Mercado Morelos, Archivo General de la Nación, donde transborda con la Línea 4, San Lázaro donde transborda con la Línea 4, Moctezuma donde transborda con la Línea 4, Venustiano Carranza, Avenida del Taller, Misiuca, Hospital General Troncoso, Metro Coyulla donde transborda con la Línea 2, Recreo, Oriente 116, Colegio de Bachilleres 3, Canal de Apatlaco, Apatlaco, Aculco, Churubusco, Oriente, Escuadrón 201, Atanasio G. Sarabia, Ermita Iztapalapa, Ganaderos, Pueblo Los Reyes, Barrio San Antonio, Calzada Tasqueña, Cafetales, Esime Culuacán, Manuela Saenz, La Virgen, Tepetlapa, Las Bombas, Vista Hermosa, Calzada del Hueso, Cañaverales, Muyuguarda, Circuito Cuemanco, Diff Xochimilco y Preparatoria 1. La Línea 6 cuenta con 37 estaciones a través de 20 kilómetros de longitud, su recorrido inicia en la estación El Rosario y continúa en las estaciones Colegio de Bachilleres 1, de las Culturas, Ferrocarriles Nacionales, Guamas Capotzalco, Tecnoparque, Norte 59, Norte 45, Montevideo, donde transborda con la Línea 3. Lindavista Vallejo, Instituto del Petróleo, San Bartolo, Instituto Politécnico Nacional, Río Bamba, Deportivo 18 de Marzo, donde transborda con la Línea 1 y 3. La Villa, Delegación Gustavo Amadero, Hospital Infantil La Villa, de Los Misterios, Martín Carrera, Hospital General La Villa, San Juan de Aragón, donde transborda con la Línea 5. Gran Canal, Casas Alemán, Pueblo San Juan de Aragón, Loreto Favela, 482, 414, 416 Oriente, La Pradera. En dirección El Rosario avanza en las estaciones Volcán de Fuego, Ampliación Providencia, Deportivo Los Galeana y 416 Poniente. Colegio de Bachilleres 9, Francisco Morazán y Villa de Aragón. La Línea 7 cuenta con 31 estaciones a través de 15 kilómetros de longitud. Su recorrido inicia en la Estación Indios Verdes, donde transborda con la Línea 1 y 3. Continúa en las Estaciones de Los Misterios, donde transborda con la Línea 6. Delegación Gustavo Amadero, donde transborda con la Línea 6. Hospital Infantil La Villa, donde transborda con la Línea 6. Garrido, Avenida Talismán, Necaxa, Excélsior, Robles Domínguez, Clave, Misterios, Mercado Beethoven, Peralvillo, Tres Culturas, Glorieta Cuitláhuac, Garibaldi, Glorieta Violeta, Hidalgo, donde transborda con las Líneas 3 y 4 Ruta Norte y Express. El Caballito, donde transborda con las Líneas 3 y 4 Ruta Norte y Express. Glorieta de Colón, donde transborda con la Línea 4 Ruta Sur. París, donde transborda con la Línea 1. Reforma, donde transborda con la Línea 1. Hamburgo, donde transborda con la Línea 1. La Palma, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio y Campo Marte. Capítulo 5 finalizado. Capítulo 4 anterior. Red Urbana de Transporte Articulado Ruta de Puebla Capítulo 6 Siguiente Teleféricos del Valle de México Esto es Mapas del Transporte Mundial Muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video